Y aquí reciben ellos, aparte de lo que es alimentación, reciben también contención y algo muy importante que es entender por qué estaban en situación de calle. Situación de calle, como explicaba, es muy diferente a lo que es situación de trabajo infantil o explotación infantil, que es lo que mayoritariamente tenemos que ver cuando están acompañados sus padres. Los chicos que vienen a casa, los chicos que estaban incluso ya sin ningún tipo de acompañamiento parental, no viviendo en su casa y estaban en calle en esta ola de frío. La buena noticia es que esto vino para quedarse. Independientemente de que haga menos de 10 grados, haga más de 10 grados, esto va a estar habilitado y va a estar habilitado no solamente de noche y madrugada para el pernocte, sino que va a estar habilitado 24 horas al día, 7 días a la semana y ya va a quedar en forma permanente. Ahora activando como un refugio de invierno, pero después ya como un centro de protección de primera instancia, le decimos nosotros de entrada, 24 horas al día, 7 días a la semana para los chicos que estaban en situación de calle. Ahora mismo, ¿cuántos niños hay aquí en el albergue? ¿Cuál es la capacidad? La capacidad es para 25. Entiendo que ahora mismo hay 13 niños y como les mencioné, pasaron ya más de 40. Tenemos un albergue de similares características también que lo habilitamos en el mismo tiempo en Ciudad del Este y después el trabajo coordinado que tenemos con la Secretaría de Emergencia Nacional que tiene un albergue en general para 60 personas y tienen un módulo también que es para chicos. Pero ahora el trabajo coordinado que estamos haciendo con el ministro Zárate de la SEM es que ellos reciben a los chicos en el módulo cuando los chicos llegan hasta el albergue de la SEM que está hacia la costanera y automáticamente nuestros equipos se van a traerlos. Aquí pasan también por todo lo que es una infección, una infección médica. Ahora tuvimos casos de chicos que estaban en situación de consumo, entonces fueron derivados a las unidades de investigación programada de salud y para ello vamos a tener otro plan de vida más a mediano y largo, a largo plazo incluso. ¡Gracias!